Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de fichajes, en esta ocasión para fichar a Judy, ya sabéis, la amiga de la infancia de Woody, ¿vale? El miembro del RT-11. Muy bien, para fichar a Judy la verdad es que es muy sencillito porque solo te pide temas, o sea, siempre tienes que hablar con NPCs. Y nada, vamos allá con el primero, ¿vale? El primero es chequeo médico, ¿vale? Que para conseguirlo tenemos que dirigir al hospital del Inazuma, de la ciudad de Inazuma, ¿vale? Y tenéis que venir a hablar con esta persona de aquí, ¿vale? Habláis con ella y os dará el primer tema, ¿vale? Chequeo médico, ¿vale? Muy bien, tenemos aquí el primero. El segundo, chavales, es amigo de la infancia, que se consigue en el Instituto Raymond, ¿vale? Perdóname, mejor al edificio de fútbol, ¿vale? En el edificio de fútbol, chavales, aquí, justamente aquí, hablando con esta chica de aquí, ¿vale? Habláis con ella y os dará el siguiente tema que es amigo de la infancia. El siguiente que necesitaremos, chavales, es dirigirnos a la estación, ¿vale? La estación, venimos por aquí, venimos por aquí, chavales, y nos tenemos que hablar con esta chica de aquí, ¿vale? Y os dará el siguiente tema que es el canto de los pájaros. Y por, y bueno, y ya, el último tema que necesitaremos, chavales, es nos dirigimos a el barrio de tiendas, no sé por qué me sale ese acento de ao, ¿sabes? Y tenemos que hablar con este hombre de aquí. Hablamos con él y nos dará el último tema que es aguas termales. Una vez tengamos los cuatro temas, como veis que son más decididos de conseguir, todo está en la ciudad de Ozuma, nos tenemos que dirigir a los apartamentos windstorm. Aquí, chavales, entramos. Hablamos con esta persona de aquí. Y aquí, chavales, nos dirigimos hacia la derecha. Y aquí tendremos a Judy, chavales, como veis, con todos los temas. Le damos aquí, sí, tenemos que pagar dos monedas de color azul, la fichamos, y como veis ahí, chavales, Judy se nos une al equipo. Ahí ya tenemos, la amiga de la infancia de Woody, ahí está. Y chavales, Judy se ha unido a tu equipo. Como veis, es bastante sencillita de fichar, no tardas nada, se puede conseguir en nada, he visto, en dos minutos que he tardado yo. Bueno, vamos a ver al nivel que viene y todo eso, chavales. Aquí lo tenemos, al nivel uno, de pequeña pasaba el tiempo jugando con Woody, pero un día se alejó de él. Y te viene con la técnica tiro-vendaval. Así que nada, chavales, nada, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha servido o os ha gustado, podéis dejar un like o un comentario, que otro tipo de apoyo se agradece, chavales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.